El nombre es la madre, ¿cuál es? ¡Ups! Aquí está mi hombre Vamos a grabar Vamos a grabar cómo se cae A ver, a ver Es que no quiero brincar porque me van a las piernas ¡Ay, no cayó! Ok ¡Pues! ¡Beautiful place! ¡Awesome! ¿Sabes? Hay un montón de monedas Oh my god Oh, beautiful